Extrañarte Eres mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad, estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Ay, propongo tanto continuar Pero amor es la palabra, que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer, no me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad 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 No me dejes caer jamás Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad